A repostar. Es el último atisbo de civilización en un par de días. ¿Te apetece estirar las piernas? Sí, sí, buena idea. ¿Vienes? No, gracias. Ya estoy harta de seguirle. ¿Seguro? Sí, de tú. Estaré bien. Bueno. ¿Dónde estamos? No lo sé. Nunca había parado aquí. ¿Está todo bien? Sí, sí, muy bien. ¿Vienes? Estoy agotada. Cuanto menos nos liemos, antes llegaremos. De acuerdo. Las chicas no están muy entusiasmadas. La tuya tampoco viene, ¿eh? No. Hola. Hola. Dos vinos, por favor. Estos extranjeros son hostia. Solo aprenden en castellano para emborracharse. No es bueno reírse de los visitantes. El cazador cazado. Tú callas, sácate una roda. ¿Cuándo sirva esto, señores? Hola. Buenas. Hola. ¿Viene ese vino o qué? Ya va. ¿Ingleses? Sí. Ya ha hablado el listo. Habla muy bien español. Mi abuela era de esta zona. Se casó con mi abuelo y se fueron a vivir a Inglaterra. Soy casi del pueblo. Del pueblo. ¿Cómo se llamaba a su abuela? Ah, Begoña. Begoña Coloma. Menuda escenita la que montamos ayer. No te preocupes. No, gracias. Me duele la cabeza. Eso es por pensar demasiado. Hombres. En el fondo es tan fácil hacerles felices. Bueno. Yo he olvidado cómo hacerlo. O puede que ya no tenga ganas. ¿Sabe? Mi perro también ha desaparecido. Los perros de ciudad se huelen locos en el hospital. Se desorientan. No se preocupe. En cuanto levante la niebla, seguro que aparece. Seguro. Es muy listo. Igual que este. ¿Verdad que sí? Sí, jodido. ¿Sabe? Habla bastante bien castellano. Casi mejor que estos. Estoy aprendiendo. Eso los digo yo. Que aprendan. Buenas. Perdone que la amonestemos. Hemos tenido un problema con el coche. Nos hemos quedado sin las helinas. ¿Podríamos usar su teléfono? Lo siento, no tenemos. No hay del pueblo. ¿Pero si puedo ir a ver sin algo? No hay teléfonos en toda la ciudad. No hay teléfonos en toda la ciudad. Oh, great. Pero, ¿qué es lo que pasa? No hay teléfonos en toda la ciudad. Tengo que ir. Tengo que comprar tu teléfonos. Tengo que ser oscuro. Tengo que estar aquí. Esperame, porque todos me están empapados. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Ella nos ha pedido a estar aquí. No hay teléfonos en toda la ciudad. No hay teléfonos en toda la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mira, a ver...